Me siento, sí, decepcionada, lo he manifestado en muchas ocasiones. Creímos que podíamos combatir las prácticas añejas del viejo PRI y que ahora han remasterizado dentro del movimiento. Creo que aquí, más allá de casicazgos, todos están invitados, todas y todos los ciudadanos a participar. Agradezco, como les mencionaba, que se encuentren acompañándome el día de hoy, liderazgos de Morena, reconocidos, y que hoy han decidido acompañarme en este gran movimiento de izquierda que considero que enarbola los ideales de la Cuarta Transformación. Agradezco a Araceli Barrón, gran líder, ex-candidata a la Diputación por Jesús María. Agradezco a mi amiga Judith Baca. Agradezco al licenciado Espartaco. Y quisiera decirles que hay algunos otros actores importantes que por motivos de salud no han podido acompañarnos. Hemos estado en pláticas con algunos personajes. El licenciado Rafa de Lira, por ejemplo, está enfermo, tiene COVID. Le hubiera gustado acompañarnos. Ricardo Rodríguez tuvo también un problema de salud. La maestra Lupita Martínez nos ha también dado el respaldo. Y queremos dejar bien claro eso. Este apoyo a este movimiento es precisamente para rescatar el movimiento de izquierda en el Estado de Aguascalientes. Gracias.